¡Suscríbete al canal! 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 Si haces esto, se conectan también, ¿vale? Entonces ya está looteado, ¿vale? No hay nada Podría haberlo puesto aquí, pero creo que por ahí pasa un NPC Bloqueas el camino Aquí lo ponemos, aquí Aquí no puedo ponerlo Porque hay una piedra Entonces aquí habría que ponerlo Por ejemplo, aquí quizá Bueno, podría ponerlo aquí, pero aquí no sé si pasa algún NPC Yo lo voy a poner ahí Vale, looteado Aquí Por ahí detrás Bueno, ya veremos si pasa algún NPC por ahí Aquí no sé muy bien cómo tengo que ponerlo Porque aquí no puedo No sé si pase por detrás algún NPC por ahí Puedo ponerlo aquí, ¿no? Hacemos así Con tres suelitos de madera Se conecta Ahí ya está puesto Aquí Ahí ya lo puse también Hay más basuras Ah, la del herrero Y cada basura de cada casa Tiene un loot diferente Por ejemplo, en la basura del herrero Que se supone que tiene que haber Tiene que haber una basura aquí, ¿no? No había una basura por aquí del herrero, tío Oh, juraría que había una basura aquí ¿La habrán quitado con el mod o algo? Pues en el vídeo que yo vi Al lado del herrero había una Bueno, igual con los mods que tengo puestos Igual han quitado la papelera de ahí Pero el herrero tiene probabilidad De soltarte geodas, por ejemplo Artefactos, etcétera Entonces dejamos ese cofre ahí Y lo dejamos ya para siempre, ¿vale? Y cada X tiempo lo consultamos Y podemos sacar comida Y artefactos Y cosillas así Menas Entonces es bastante guay Ahora, ¿qué hago yo con este cofre? Porque ya no me han quedado papeleras que poner ¿Qué tendríamos que hacer hoy? A la mina Vamos a la mina Hamburguesas de supervivencia, tú Podemos hacer para rayos Que hay que empezar a hacerlos Pues en otoño supongo que llueve, ¿no? Lingote de hierro Cuarzo tengo Alas también Vale, podemos hacer varios para rayos Y con los para rayos ya podemos empezar a generar pilas Y con la pila podemos poner unas farolitas De hierro o de madera Para alumbrarnos la granjita, ¿eh? Que tengo que empezar ya a invertir un poquito de tiempo En... Pues eso, en la granja En ponerla bonita En separar cultivos La zona de... De esto, de la pesca Los estanques de peces Tengo que empezar a poner ya todas esas cosillas Estanques de peces quiero Porque con los estanques de peces Tenemos el esturión Para que nos dé caviar Lo cual va a ser maravilloso Sacar caviar Pero necesitamos bastante cobre, chicos Chicos Necesitamos cobre, chicos Vale, muy poquito Cuarzo Tendría que empezar ya a venir Con bombas, ¿eh? Para hacer esto más rápido Quita, bobo Ahí está, perfecto Vámonos ¿Qué era la estrellita esta que significaba? Tuma Pequeño anillo brillante Emitir una pequeña luz constante Qué bonito, ¿no? Worth it ¿Será que esos enemigos con estrellitas Simplemente te dan loot? ¿Tienen probabilidad de darte 100% loot? ¿Qué es eso? Ah Bueno, si quieres pelear Yo peleo, ¿eh? Ojo Comprobémoslo, ¿eh? Vale, sí Navaja Navaja de talla Me ha dado Tomalitas ¿Qué me ha dado? Navaja de talla Daga de nivel 1 Vaya mierda A tu casa Un piso de desafío De estos de monstruos ¿Y el siguiente piso? ¿Y el siguiente piso, chicos? Ah, vale Quedas tú, ¿no? Tonto Ha quedado otro más Ah, que quedan más todavía Eh, pero bueno ¿Y la escalera? Madre mía Bueno, no estoy sacando ningún tipo de rentabilidad A esta incursión a la mina, ¿eh? Ninguna Bueno, mena de cobre Dos menas de cobre Vale Vale, estupendo Eh, se me ha pegatado Me da un lagazo ahí Me están haciendo muy poquitas menas de cobre, tío Muy, muy, muy poquitas Vale, estupendo Vale, una ¿Se puede comprar cobre? ¿El herrero vende cobre? Porque sería maravilloso poder comprarlo Y dejarme llevar este lío, tío A ver, una cosa Igual aquí en la mina sale más arcilla que en la playa Nada, ¿no? Igual, la misma probabilidad de mierda Es que quiero arcilla Para poder hacer suelos de Suelos de piedra Bueno, suelos de ladrillo Mejor dicho, que son más bonitos Para decorar la granja, chicos Es que el suelo de ladrillo Es mucho más bonito Joder, cuántas geodas De esas geodas Puedo sacar recursos también Un momento No la había visto esta Bien Bueno Por ahí no hay nada Me voy a ir, ¿vale? Animación de monstruos completada Visita Gil ¡Vámonos! Pero, quiero probar A ver si esto rompe esto Let's go ¿Qué vas, amigo? ¿Viva? ¿Qué coño hay allí? ¿Qué es eso? Enano Nosmeos Sanueltasos Rats ¿Qué dices, loco? ¿Qué dice el fumado este? ¿Veis? Se gira a mí Un momento, chicos ¿Y este? ¿Y ese camino? O sea, ¿y esa entrada? ¿Dónde coño está? ¡Ah! Está en la mina de al lado Está en la mina de al lado Cuando cruzas este puente Pues esa mina nunca la he visto Pueblo Parado Otobús Pueblo ¿Qué pasa? ¡Un evento! ¡Un momento! ¿Qué? He visto a Marlon Entrar en las alcantarillas Pero qué cojones ¿Tiene unas alcantarillas Detrás de su casa? Está cerrado Está cerrado ¿Me cachis? ¿Qué hora ¿Qué hora ¿Qué hora Le tiene esto? Hasta las 22 ¡Ey! ¿Las alcantarillas? Necesitas Tener mi confianza Para poder hablarte De ello, ¿no? ¿Qué te gusta ¿Qué te gusta a ti, crack? Tengo que darle regalito A este tío, ¿no? Marlon ¿Qué le gusta? No puedo verlo Bueno, aquí ¡Helado! ¿Le gustará de verdad El helado? No entiendo, gente Está bugueado No le gusta Es que No puedo verlo Ah, ahora me sale Otra cosa distinta Está súper bugueado Eso, ¿eh? ¿Le gusta? Mira, le gusta La seta lila Esencia sombría De eso tengo de sobra Esencia solar también Puedo darle ambas cosas Mañana O bueno, cuando se le quite Lo de los regalos ¿Cuándo se resetea Lo de los regalos? Porque a Sofía Y a Marnie ¿Cuándo se resetea Lo de los regalos? Para poder volver a darle ¿Esa quién es? Esa es Marnie, ¿no? ¿Qué le puedo dar a Marnie? Ya que estoy aquí No tengo nada para ella Está medio bugue Lo de los regalos, chicos Supongo que tendrán Que actualizarlo El modo o algo Fuck Bueno, pues ya está Mañana es el evento De final del verano Y empezamos el otoño Let's go Y al enano Creo que no puedes hablar Hasta tener todos los rollos De enano, ¿verdad? Vale, ¿qué podemos echar aquí? Puedo echar esto, por ejemplo El alga verde No, el alga verde La guardo Artefacto milenaria ¡Ah, semilla milenaria! Let's go Ah, no, pero esto es un artefacto Pensé que era La semilla esta De la fruta La semilla de la fruta, tío Ah, qué pena Pues nada Por culo Esto no puedo sembrarlo, ¿no? O sea, me refiero No Bueno, pues nada Fuera Carbón No sé cuánto Pim, pam, 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 pam Vale Esto también Esto Y la geoda Pues habrá que Tengo 10 geodas Vámonos Toma Barril Aceitera Acelerador deluxe Pero la semilladora, chicos ¿Dónde la saco? Voy a mirarlo, ¿vale? Semilladora Stardew Una semilladora es la recompensa Del lote tinte De tablón de anuncios Bueno ¿Pero cómo la consigo? No puede venderse Fabricación ¿Pero cuándo la consigo? ¿Cuándo la consigo? ¡Ah! Agricultura nivel 9 Vale, vale, vale Agricultura nivel 9 Me falta uno más Me falta uno más Let's go Ah, escúchame Que el maíz sigue saliendo En otoño Es verdad ¡Hostias! ¿Me acaban de dar 40.000? Dos artefactos Que sea tus generosas donaciones El museo No sé cuánto Contribuidores Bla, bla, bla Espero que estos fondos Puedan, pues, ayudarte, ¿no? En tus aventuras Hasta el cúmter ¡Madre mía, loco! ¡40.000 dineros! Dios, hola, Jerry Esta noche alrededor de las 22 Tendrá lugar un acontecimiento hermoso Y poco común Las medusas lunares Se acercarán a Pueblo Pelicano Durante su migración Para pasar el invierno del sur Nos vamos a reunir en la playa Para verlas No te lo pierdas Nos vemos esta noche Hombre, que si las voy a ver Pues tenemos ya el autobús Ahí lo recogí todo Dios, bendito Cuánto dinero, tío Tengo que hacer más de estas, tío Ay, tenía que poner otro de esto ahí Pero me hacía falta carbón Carbón no, cobre ¿Era cobre? Bueno, cuando tenga más Hola, bonita ¿Es posible que se está acabando esto? ¿Que se lo están comiendo? Aún no dan leche estas, ¿no? Bueno, aquí no va a aparecer ¿Los parches de hierba van desapareciendo? Esto por aquí Bueno, pero los parches de hierba Creo que se pueden plantar, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema Hostia, pues tenemos una cantidad de dinero Absurda, ¿eh? Podemos reparar esto Evento Ah, no Como se quedó medio así cargando Vale, vale Pues puedo mejorar el... Puedo mejorar el establo O el corral, ¿eh? Alguno de los dos Podemos mejorarlo, ¿eh? 40.000 dineros, loco Vale, vamos a reparar esto Pa-pim Pom Listo Cristalario Introduce la gema que quieras Y hará copias Wow Para rayos Qué bueno, ¿no? Bueno, me acaba de dejar 35k O sea, la recompensa que me han dado, prácticamente La he dejado aquí Pero es worth it Esta casa ha estado vacía durante años Los árboles se mudarán aquí Y nosotros con ellos Ojo, qué bonito Qué bonito, ¿no? Esto es otra estrella Vale Segunda estrella, chicos A ver si se enfada Sí Let's go Una más Vale, pero nos hacía falta entonces madera, ¿no? Igual cristalario, chaval Podemos copiar diamantes No sé cuánto tarda esto Tardará un montón Ah, me puedo comprar la mochila también ¿Dónde pongo el pararrayo? Opa Mira, ha crecido un árbol ya Voy a poner un pararrayo ahí Para cuando caiga el rayo Caiga directamente al cofre Y entonces, si pongo esto aquí Quiero probar una cosa, ¿vale? Vamos a probar el cristalario este Bueno, ahí está un poco feo, en verdad, ¿eh? Diamantes Si pongo los diamantes en este cofre ¿Los cogerá la máquina? No Parece que no Parece que no Bueno, vamos a probar Déjalo ahí Vale, ¿qué tenemos que hacer? Vale, madera y piedra Para poder mejorar el corral ¿El corral era? El corral no El establo era en 450 De madera Puf Piedra ya tengo de sobra Entonces era madera lo que me hacía falta Bellotita No me va a dar tiempo A coger toda la madera, ¿no? Antes de que De que la tía cierre Yo creo que no me va a dar tiempo, ¿eh? Así que igual voy a ir a por la mochila No, ahí no Porque se cae para el otro lado Igual sí, ¿eh? Si quito todos estos árboles Igual sí me da Michi, cuidado Que te cae encima el árbol Michi ¿Me dará tiempo? Bueno, tengo 124 de madera ya, ¿eh? Un momentito ¿Qué le pasa al gatito? ¿Has visto lo que ha hecho? Estaba como cazando Qué bonito Hostia, ¿pero cuánto era la expansión de eso? ¿Cuánto costaba? ¿En dineros? No me acuerdo cuánto costaba, ¿eh? Vale, sí Si me da el tiempo suficiente Voy a dejar ese crecer Papim Pam Papim Debería plantar más maíz Aprovechando que en otoño crece El maíz creo que es muy baratito Lo que pasa es que el maíz creo que lo podemos procesar, ¿no? En el molino Es posible Y hacer harina ¿Alguien me confirma? Vale Voy a darme esto, voy a darme esto Y vamos a depositar aquí Nada Esto lo voy a tirar a la vacuna No me interesa Esto también Esto también Y la sabia Me la voy a comer La sabia Esto va aquí Vale, me da tiempo, ¿no? Mejorar el establo, chicos Y podremos tener, creo que ovejas Ovejas o cabras Una de dos Creo que cabras, ¿eh? Si no me compro la mochila Porque no sé si me deparan más cosas ¿Tú quién eres? ¿Albi? Me cuesta llegar a fin de mes No tengo bastantes pacientes Por eso ir yo, tío Me cuesta llegar a fin de mes Te entiendo, amigo Yo también he pasado por eso Y paso de vez en cuando por eso también Creo que todos en la vida, ¿no? Desgraciadamente Hola Eh... Construir Perdón Establo grande 12.000 Let's go Establo que necesita mejora Pues este, chico Algaña ¡Yuhuu! ¿Tenemos el establo grande? Eso nos va a dar mucha pasta, ¿eh? Entonces, los 10.000 ¿Qué hago, chicos? ¿Me compro la mochila? La mochila no es tan prioritaria, ¿eh? Creo que voy a guardar la pasta Para comprar animales Dios, me he dejado toda la piedra Y toda la madera Pero bueno, para eso es La mochila no es tan prioritaria Voy a guardar el dinero Porque ahora viene verano Eh, otoño Y tengo que comprar semillas y cositas Va a ser mejor, ¿verdad? Mira, se ha roto este cofre Eso es porque alguien pasa por aquí Y ese también se ha roto Entonces, este no sé Este creo que no es posible ¡Ah! Se me ocurre Que ese podemos hacerlo así Vamos a ponerlo aquí ¿Vale? Entonces, el camino Que llega hasta aquí Espera un momento Que desentona bastante esto, ¿eh? Vamos a hacer lo mejor de piedra ¿No? Así, ¿no? Ahora ahí no va a estorbar Y este Tendremos que ponerlo Yo que sé Al lado del perro, supongo Ah, pero no me da la madera ya Este no puede ir al abajo, ¿no? Este no me da la madera Este también se ha ido Pero bueno, ¿me los han roto todos? Este no Mira, un cuarzo de fuego Déjalo ahí Que se acumule Entonces, este se ha roto Este habrá que ponerlo aquí, por ejemplo Yo creo, ¿eh? Es que si interfiere en el paso De un NPC Se rompe, desaparece el cofre Igual que este Este habrá que ponerlo, por ejemplo, aquí Y este habrá que ponerlo aquí ¿Entendéis? A ver, los de abajo Si se han roto también Este se ha roto también O sea, ya me han roto tres Y este no Entonces, ¿este dónde coño lo pongo, tío? ¿Por qué si se rompe aquí? ¿Cómo se va a romper aquí? ¿Quién pasa aquí? O sea, ¿quién pasa por aquí? ¿O no lo puse antes? ¿Será que no lo puse? Vamos a comprobarlo, ¿eh? Igual es que no lo puse ¿Quién pasa por ahí? Al lado de ese cofre De esa basura Para que me lo rompan Corias Uy, arcillita Nice Vale, pues hay que talar Un poquito más El mod se llama Automate ¿Vale? Automate Automate O como sea Por si os interesa Es un mod muy bueno Lo tenéis como siempre En mi Bueno, en mi Discord ¿Vale? En el Discord Hay un canal Llamado Stardew Mods Donde podéis ver Los mods que tengo Y el archivo Donde están los mods ¿Vale? Porque también he compartido El archivo Un archivo RAR Donde tengo todos los mods Por si lo queréis descargar Tenéis ya todos los mods ahí Simplemente los descomprimís Y listo Los ponéis en la carpeta De mods Y ya está Para que no os compliquéis Mucho la vida ¿Eh? Esto a la basura Esto a la basura Esto a la basura Esto lo guardamos Creo que me hará falta El molino ¿Eh? Tiene un cofre Aquí tiene un cofre Vale Ay, tengo que ir A la liga aventureros Esta La hermandad De los aventureros Esa A ver ¿Cómo pongo yo Estos cofres Para que no me los rompan? Vale Aquí me los rompen Tendré que ponerlo aquí ¿Aquí me los romperán también? Este lo pondré con esto Este me los romperán también ahí Está un poquito mal ubicado, ¿no? O sea, un poquito feo ahí en medio Pero Este lo pondré Este lo pondré aquí Voy a ponerlo mejor aquí Entonces, ¿cuál quedaba? ¿Que me rompían? Este está bien Este está bien Pues este ya está Este ya está Este ya está Este ¿Cómo ubicamos este, chicos? Aquí Un poco feo, ¿no? ¡Hostia, qué feo, coño! He puesto la madera equivocada Espérate, ¿qué es la madera equivocada? Era esta, tío ¿Era esta o era esta? Un, dos, tres, cuatro Que no desentone tanto, ¿eh? No debe ser así Una baliza Y luego Y luego Tres más Un, dos, tres Uno, dos, tres Así Un poquito pocho Pero bueno Bastante, bastante feo, ¿eh? Pero bueno, chicos Yo qué sé, tío Que vayan acumulando mierdas Los cofres Ah, aquí no puedo Vale, pues vamos a hacer una cosita Y a pescar Mientras empieza el evento Un par de pececitos ¿Qué es eso? Un besugo Qué poquito Qué poquita energía da ¡Lol! Si estoy casi sin energía ya No me había dado cuenta Que estaba tan hecho polvo Mira, el besugo Que me habéis dado el consejito Atún A ver, besugo El besugo ya lo he metido aquí, ¿no? Mira, besugo Pues mira, lo tonto Me has pescado aquí Para el centro cívico Maravilloso Digo, si pongo Si paso el rato por encima Y sale esto Tiembla Es porque es un objeto de De centro cívico The jellyfish are so pretty Me gusta verlas cada año A mí me gusta verte a ti, cariño ¿Por qué me miras así? ¿Te parezco demasiado viejo Para disfrutar de algo así? Se acabó el verano, dice Mira el mago Aquí oculto entre las sombras ¿Cómo me has encontrado aquí? Pensaba que estaba bien escondido A lo mejor tienes el don De la clarividencia Eres tonto, ¿qué? Moonlight jellyfish Pasa esa magical aura Me escabulliré cuando llegan las medusas No quiero molestar a nadie Qué pena da ese hombre, ¿eh? No quiero molestar Vale, ¿y cómo veo La medusa lunar? Qué especie tan curiosa Tenemos mucha suerte De que se detengan aquí Durante su largo viaje al sur ¿Dónde activo el evento? A ver Supongo que con Willy, ¿no? ¡Oh, mira, tienda! Bandera de medusa lunar Calcomanía de nube Dios, qué cara, ¿no? Pegatina de puerto estelar Alfombra moderna 4.000 Budín de espuma de mar Pesca más... Pesca más 4 Esto es para pescar Peces legendarios Qué fácil es la vida De las medusas, dice Las medusas lunares se acercan Ya he visto una brillando En la distancia Cuando botemos el barco vela Se secarán al muelle A saludarnos ¿Y cómo lo botamos? A la mayoría de peces nocturnos Les da miedo la luz Estas son una excepción ¿Viste lo que brilla? ¿Cómo activo el evento, tío? Ah, vale Sí Ahí va Claro, se alejan de la luz Y cuando tiras Alejas del barco Ahora vienen las medusas Buah, qué guapo Déjame pescar, coño Aplausos Escrititas Hostia ¿Y esa grandota? Me ha alejado un poco la cámara Bueno, sí El brillo del verano Se ha desvanecido Y las medusas lunares Se dirigen a lo desconocido Pues ya estaría, ¿no? Ha estado bonito Vamos a guardar aquí cositas La roca La madera Voy a guardar los suelos Por si algún día los utilizo No pasa nada Y esto para el centro cívico Eso habrá que tratarlo Bien Tengo mayonesa y cosas allí Pero me da pereza buscarla Vámonos Uy, casi me pierdo la harina de la salsa Pan Hacer pan puede ser una forma de arte Muy compleja Pero lo simplificaré para vosotros El ingrediente más importante es Por supuesto La harina Pero antes de hacer la masa Tenemos que activar la levadura A la levadura le gusta el agua templada Y tiene algo de alimento Yo utilizo azúcar Pero la miel o el jarabe de arce Funcionan igual Así me pierdo el pan, tío Día último del verano Tenemos autobús Podemos ir al desierto Ah, mira Los frutos nuevos del otoño Mermelada de melón 550 cada uno Dios Vámonos Llegó el otoño Mis panas Va a estar nublado Va a estar nublado Con réfagas de viento A lo largo del día Vive de la tierra Hablemos de girasoles Al cosecharlos No solo obtienes una bonita flor Sino también algunas semillas Puedes replantarlas O venderlas Me apunto El otoño Buah, se me han muerto Todos los cultivos Este se ha muerto de aquí ¿Sabes? Este que está aquí Está afuera Vale, solo me queda Me queda en la planta milenaria Esta Que no la veo Así que voy a poner este A ti Cuidando la planta milenaria Y aquí pues habrá Habrá que Habrá que plantar otra vez Se ha ido hasta el abono, eh No Vale, fuera todo esto Toda la porquería Fuera Habrá que plantar, chicos Vamos a ir donde pier A comprar más semillitas Mira Hostia, que triste es el otoño, ¿no? O sea, me refiero Que color más Más triste, no sé Hola, amiguita Hola, hola Vale, aún no van a dar leche Porque no tienen corazones Creo que es al quinto día, ¿no? Dios Un huevazo, eh Huevos XXL Vaya huevazo Esto es para el centro cívico, eh Vale, voy a meter estos Y el huevo XXL este Lo vamos a llevar al centro cívico Que es en Producto animal No, producto animal no era Ah, sí, producto animal Huevo XXL de cada color Mierda, he metido He metido el blanco ahí Bueno, no pasa nada, tío Leche de cabra Leche XXL Huevo de pato Vale, pues bueno La he liado No pasa nada, ¿no? Y la mayonesa Ah, la he vuelto a meter Estoy retrasado A ver, ¿qué nos cuentan? Jerry My melons are growing like wildfire this year ¿Qué son estos así? No sé cuántos ¿Susan? ¿Quién es Susan? Ah, esta es la de Iba a decir la de la top lane, ¿sabes? En la montaña, coño Mira, cinco semitas de melón Muchas gracias Tengo que poner una de esas ahí Esto no era para el centro cívico La vera de pino No, creo que no vale para nada Plántalos en verano Chicas, ¿me das melones en verano? ¿En otoño? Un poco random, ¿no? Vale, pues aquí tenía ya semillas de otoño, ¿no? Vale, tengo maíz Verano Calabazas 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 Vamos a gastar los fertilizantes básicos Y este también No tengo más semillas Semilla rara Ah, semilla en otoño, vale Vale, pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a acompañar Vamos a acompañar A esta planta La regadera no me hace falta, ¿no? Bueno, sí me hace falta, sí Tres Aquí hay que poner ¿Lo lleno todo esto de calabazas? No sé si llenar todo esto de calabazas Espérate Eh, ¿y ese bug? ¿Y este bug, chicos? ¿What? Ah, bueno, el bug es que Igual Tienes que jugar así de cerca, ¿o qué? No se ve igual ¿What? ¿Y esto que se ve así de feo? Siempre se ha visto así Oye, ¿te has enterado Del viejo bus? Sí Vuelvo al asiento de conductor Qué bien sienta Vale, pues podemos ir Podemos ir al desierto Y esto es para el centro cívico también, ¿no? La ciruelita Igual que esto La vellana Maravilloso Pero por ahora hay que comprar semillitas ¿Qué compramos, chavales? Tengo un montón de huecos libres Espérate Me han vuelto a romper el cofre Me cago en mi puta vida, gente Lo pongo aquí Y este me lo han roto también Estos dos me lo han roto Mira el internet Cómo se pone Quita retrasado Mira, a ver cómo se ponen esos cofres ¿Qué pasa, crack? A ver, calabazas Maíz ya tengo de sobra Berenjenas Pero berenjenas no me interesa mucho Son súper baratas Col china Ñame Ñame me hacía falta ñame Para el centro cívico, ¿eh? Grosela Gros... Hostias Estas es las que siguen produciendo, ¿no? Son carísimas Trigo Trigo me hace falta también Girasoles no me hace falta Hada tampoco Amaranto Bueno, la plantada Esto le gustaba mucho a mi waifu Uvas Estas crecen en enredaderas Parche de hierba Azúcar Vale Vale, espérate, gente Eh... Carabazas tengo nueve Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve Nueve más Bueno, ocho, mejor dicho Porque eso es como Quitamos una Donde está la regadera Pues son dieciséis Así que tengo una de más Que la voy a vender Vale, maíz No quiero Berenjenas son muy pochas Colchina también Ya me paso Groselas Igual debería plantar groselas a tope, ¿no? Esto igual sacuna de pasta Trigo Trigo también me hacía falta, ¿no? Trigo me lo pedí al centro cívico, si no me equivoco Trigo, mira Vale, pues trigo plantaré nueve ¿Por qué cojo nueve? Bueno, pues plantar cojo Seis, diecio... no Así, ¿no? Dieciséis, dieciséis, perfecto Llame Y quiero groselas a tope, tío Y uvas también Treinta y dos groselas Ya a ver cómo lo hago Y uvas lo mismo Dieciséis Aunque la uva igual no es tan gran cosa, ¿no? ¿Las groselas cuánto tardan en crecer? Siete días Vale, perfecto Treinta y dos Dieciséis Tengo una buena plantación aquí, ¿eh? Cojo más Cojo más groselas A tope Es que igual con las groselas me hincho a dinero, ¿eh? Es que no sé qué es lo que más valor tenga Porque las groselas son las más caras Las groselas son como... Ciruelas, ¿no? Son súper caras, tío O sea, me refiero a súper caras, ¿sí? Igual el producto también es caro A mi hada Uvas Vale, pues lo dejo así, ¿no, chicos? O pillo más groselas No sé si coger más groselas Tengo aquí ocho por cuatro Pues, no, no, tengo cuatro Cuatro de estos, ¿no? Igual más Vale, cuarenta y ocho Yo creo que así está perfecto O cojo más calabazas también Igual cojo más calabazas también, ¿eh? Vale, así yo creo que ya está bien Me he gastado todo En semillitas Va a faltar fertilizante, ¿eh? Vamos al centro psíquico primero, espera ¡Pajaritos! ¡Qué bonicos! Vale, a ver, ¿dónde tengo que meter? En el tablón ¿Puede ser? No, en el tablón no ¡Uh! Un girasol Pero el girasol Tendré que plantarlo el girasol Para conseguirlo No podré conseguirlo de algún lado Elecho Amapolas Esto cuando lo consiga La manzana también Resina de roble ¡Uh! Granadas Vale Tablón Tablón de anuncios No es Es este o este Ah, un momento Aquí tengo que meter al besugo Aquí en la cocina no he puesto nada Ni un plato Vale Aquí tengo albaricoque Naranja Melocotón Granadas Cerezas Miel Queso Aceite de trufa Niame cuando me crees ¡Uh! Berenjenas Tengo que comprar berenjenas también Para el centro cívico Aquí Vale Esto aquí Esto aquí Y la mora La conseguiremos por ahí Hostia Pues voy a comprar Una berenjena Porque tengo que dejar Solo una, ¿no? Vale Una sola Niame ni una calabaza Vale Ya está Vamos a comprar Una berenjena Una sola Y supongo que me tiraré Todo el día plantando Y regando, ¿no? Una berenjena Qué triste Una berenjena Aquí tendremos que ir Igual voy mañana, ¿eh? En cuanto ya preparé Todos los cultivos Y los dejé bien Y tal Gente, ¿qué coño es este bug? Nunca me había pasado, ¿eh? O al menos no lo recuerdo Que me haya pasado Vale, a ver La berenjena voy a ponerla Aquí delante Y me da igual Si cultivada o no ¿Sabes? Fertilizada o no Paso Vamos a poner fertilizantes básicos Vamos a poner fertilizantes básicos Y esto es para El ñame Vale Aquí ponemos ñame Voy a regarlo El ñame De este deluxe No Voy a hacer simplemente El básico Lo he puesto ahí sin querer Porque no puede ser el deluxe todavía ¿Verdad? ¿Dónde está? Por cierto Aquí No puede ser el deluxe Hostias ¿Os acordáis de la semilla milenaria Que he vendido? Podía haber Podía haber hecho una de estas No lo sabía Pensé que era para vender Ay, qué tonto soy Bueno, ya lo sé para la próxima ¿Vale? Se trata de aprender también Con la semilla milenaria Podía haber hecho una de estas Va, no pasa nada Otoñales Nada pasó De las otoñales Vale, pues fertilizante básico Tendremos que hacer un montón Digo yo A ver, 32 El trigo hace falta Supongo que sí, ¿no? El deluxe para las calabazas Porque quiero que me salgan doradas Ok De hecho, las calabazas Hay una particularidad Que no sé si sabíais Que si juntas cuatro Creo que te puede salir Una calabaza gigante ¿No? ¿He puesto fertilizante ahí? Vale, soy bastante imbécil Soy bastante imbécil Pero bueno, no pasa nada Eh... ¿Dónde he juntado las groselas, tío? La he liado un poquito, ¿no? Lo he plantado todo un poquito pocho Hostia, lo he plantado todo un poco pocho Chaval Qué imbécil soy Me queda esto Me queda esto Y esto es mucho Esto son 32 32 y 48 son 80, ¿no? Por lo cual me faltan 50 fertilizantes Vale Entonces, ¿cómo distribuyo bien esto? Para que se vea bonito Porque lo he plantado un poco pocho Puede ser una cosa Hay desplantar aquí esto Así Aquí pongo fertilizante Vale Ya terminé con esto Ahora aquí tendré que poner grosellas O groselas Y tendré que arar la tierra también, ¿no? Entonces, a ver Aquí Tres Tres Y tres Y que hacemos Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Y pam Plotamos trigo aquí Y aquí lo mismo Joder, gerir Me cachis en la mar Vale Fertilizante Vale Me hace falta dos regaderas Por ahora No, me faltan más de 12 ¿Eh? ¿No planto por aquí, va? Me faltan cinco huecos Uno, dos, tres, cuatro Hostias Y cinco Ya está Mira, perfecto Tres Tres Y tres Y aquí lo mismo Aquí vamos a hacer Perdón Tengo que quitarlo primero Aquí Y groselas Va a quedar todo un poquito pocho Pero bueno Hoy ya es de noche, tío Creo que no voy a tener para Para ser regaderas buenas ¿Eh? Regaderos o Expresores Como se llaman, coño Ay, por Dios No voy a tener, ¿eh? Para Para los de calidad Perfecto Esto es que regalo también Ok Una plantación bastante grande ¿Eh? Y aquí igual Ay, mira Me va a sobrar fertilizante Pues worth Voy a tener que hacer Dos más aquí Así Así Y aquí Así Así Y así Y espantapájaros Me hacen falta también Ok Perfecto, ¿no? Lo hemos clavado, tío Un poco desordenado todo Pero funciona Entonces me hacen falta Por lo menos Uf Me hacen falta muchas regaderas Esto está regado Esto también, ¿no? Está todo regado, ¿verdad? Lo hemos regado todo Todo bien No vamos a perder Ni un solo día de plantación Esto está todo regado también Esto está regado Vale, pues me hace falta regader Eh, espersores Hierro, oro Y cuarzo ¿Tengo para todo eso? Hierro, oro Uf, pues igual sí, ¿qué? Igual sí que tenemos para todo Necesito Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Justo el hierro que tengo Vámonos Pum Pum Cuántos aspersores, tío Pues ya estaría, ¿no? Me faltan Espantapájaros ¿Tengo espantapájaros aquí? Dime que así anda Nope Pues nada Necesito 2 50 madera 1 carbón Fibra vegetal 50 madera Buah, no tengo madera, tío Vale, pues hagamos una cosa Y es moverlos Voy a poner este aquí Aunque no sé si este ocupa Lo suficiente No, yo creo que ese no va a cubrir Lo suficiente, ¿no? Este no va a No va a proteger Esos de arriba, ¿no? Bueno Me las podría apañar así Por ejemplo Me las podría apañar así ¿Esto cubrirá todo esto? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que me va a hacer falta un Este, por ejemplo Igual tendría que ponerlo aquí Bueno Ya resolveré mañana No pasa nada Porque no tengo espantapájaros Igual los tiré Yo y mi manía De tirar las cosas, ¿no? Yo y mi manía De tirar las cosas Vámonos, chicos Uff No ha sido un mal día, ¿eh? Para nada Hemos invertido Todo el dinero que teníamos Ha sido bastante bien Hemos arreglado el bus Hemos comprado Un montón de semillas Mañana Despejado Vale, parece que los cuervos No han Los cuervos al menos No han asaltado hoy Mira, manzanitas Unas setitas por aquí Un montón de ellas, ¿eh? Por aquí todo bien Las vacas ya me dan leche Bueno, pero aquí solo hay tres vacas, ¿eh? ¿La otra? Ahí está la otra Vale, perfecto Las vacas ya dan leche, chicos Maravilloso Maravilloso Estoy comprobando Y el establo es grande ya, ¿no? Ya podemos meter más animales ahí Vale, vale, vale Todo bien, todo bien Está todo regado A ver Trabajando Manzanitas Este le quedará poco, ¿eh? Porque este lo planteé después Si no me equivoco Vale, bien, 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 bien Chicos, espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chaito